El Sistema de Aguas de la Ciudad de México dio a conocer que el corte de agua programado para este viernes y sábado afectará a 105 colonias de las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Madero, por lo que ambas demarcaciones apoyarán con pipas. El organismo recordó que a partir de este viernes 27 de diciembre a las 2 horas se suspenderá el servicio de agua en 87 colonias de Gustavo Madero y 18 de Azcapotzalco, para restablecerlo a las 8 horas del sábado 28 de diciembre, con afectación estimada de 500.000 habitantes. Refirió que la Comisión Nacional de Agua realizará labores en la infraestructura hidráulica, se suspenderá el servicio de agua potable por 30 horas, por lo que el tanque de Barrientos suspenderá el servicio de agua potable en las colonias de dichas alcaldías. Por ello, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México implementará la entrega de agua potable mediante pipas en las colonias afectadas, con la entrega a través de 120 viajes para ambas demarcaciones y se repartirá un promedio de 1.200.000 litros de agua potable. Sostuvo que el servicio que brindan las pipas de agua es gratuito y para solicitarlo, el SACMEX puso a disposición 10 líneas de atención a través del número telefónico 56 54 32 10 o en sus redes sociales.